Bien, estamos ahora en un nuevo bloque de vuelo nocturno Y recibimos a Dante Rossi, el legislador del radicalismo Junto por el cambio, pero un dirigente radical ¿Cómo estás Dante? Gracias por ver el video ¿Cómo les va? ¿Cómo andas? Bien, bien, muy bien Bueno, Dante, bueno, recién estuvo Miriam Prunotto, la escuchaste Ella se sintió ninguneada en el partido y por eso se fue Sí, yo digo varias cosas La primera, que me parece que le hace un daño enorme a la política Que una dirigente que está en un partido Se cambie de partido político para seguir al calor del poder Y tentada por un cargo público Hay muchísimos casos de gente que se desencantó de las ideas de un partido político Elisa Carrió, por ejemplo, pero se fue al llano a construir una alternativa Acá es, tentada por un cargo público con pocos valores a la hora de resolver las situaciones Eligió ir al partido que toda la vida ella misma enfrentó militando Primero eso, segundo la forma Yo estoy muy preocupado porque me parece que Martín Yargora en estos cuatro años Nos va a demostrar que se parece mucho al kirchnerismo Está haciendo lo mismo que hizo Néstor y Cristina con Julio Cobos Y con parte del radicalismo En vez de buscar un acuerdo con la principal fuerza de oposición Lo que hace es cooptar dirigentes al igual que hicieron con Julio Cobos en su momento Y cuando inventó la transversalidad, ¿verdad? Exactamente Y la tercera, que también me parece que Miriam busca, mandada por su nuevo jefe Que es Martín Yargora, generarle un daño y erosionar a su propio partido Yo digo, por ejemplo, el otro día la escuchaba decir que tal vez haya una cuestión de género Eso es lo mismo que si mi hija va y rinde una materia Le va mal y viene y me dice, papi, me bocharon por una cuestión de género Bueno, no existe eso Acá todos los dirigentes han sido mimados Todos los dirigentes han sido contenidos dentro de la estructura partidaria Si no, ¿qué tendría que haber hecho yo? Que peleé tantas veces en internas y en pasos Me tendría que haber ido hace rato del partido Y he tenido, por supuesto, ofertas para pasar Para cruzar el charco, como decía José Manuel de Azote Y no lo he hecho ¿Te ofrecieron unirte al peronismo? Me ofrecieron muchas veces candidaturas por fuera del partido Y nunca la acepté Pero Dante, hay una pregunta que ella deja Digo, independientemente de la decisión que toma Yo creo que es imposible no pensar cuando uno toma una decisión así Que va a traer consecuencias Sí, totalmente Después las asume uno o no las asume Pero no se puede pensar que no Pero hay una pregunta que ella formula Que creo que es justa y tiene razón Los radicales no, no, no Digo, hace 20 años que están perdiendo elecciones ¿Por qué? La discusión obviamente la vamos a dar dentro de los que queremos lo mejor para el radicalismo No los que quieren como ella que el radicalismo sea furgón de cola del peronismo y del gobierno Nosotros tenemos muchas cosas para debatir Yo diría, miren, que lo vamos a hacer para adelante Pero casi como un mea culpa Nosotros como radicales hemos perdido un discurso popular Que contenga a los sectores más pobres de la sociedad Yo diría como primer análisis de lo que nos ha pasado en la elección es este Nosotros perdimos, el radicalismo nació para otra cosa Para contener a los sectores más humildes Y nosotros es cierto que en la elección de la provincia y en la capital Fracasamos en los sectores más humildes Obviamente que repartieron de todo, utilizaron el clientelismo Pero el primer mea culpa es que nosotros no llegamos con un discurso a esos sectores No contenemos los sectores más postergados de la sociedad Pero lo vamos a discutir, por supuesto, realizando un mea culpa Y sabiendo también que en algunos casos en la provincia nosotros hicimos una elección extraordinaria Vamos a tener paridad en la legislatura 32 legisladores cada uno Perdimos por 3 puntos En la capital pensamos que ganamos efectivamente Y creo que ya llegará después de que pase la elección nacional O algún mea culpa para ver cómo podemos modificar las cosas que nos han ocurrido Y por qué nos pasó lo que nos pasó en la capital ¿Subestimaron la elección en la ciudad de Córdoba? Me parece que no militamos como militábamos antes Me parece que no nos pusimos al hombro la campaña Pensando que tal vez ganábamos por varios puntos Que las encuestas nos daban arriba Y no hicimos una tarea militante de ir casa por casa Tratar de convencer con la propuesta importantísima Cosa que hizo así el peronismo Cosa que hizo el peronismo y de manera ejemplar Yo creo que ellos nos ganaron con política Ellos fueron casa por casa, convencieron Me contaban hasta un legislador del peronismo Que por ejemplo ellos tenían tan aceitada la maquinaria electoral Y la militancia Que por ejemplo cuando nosotros nos íbamos de las plazas Donde iba Rodrigo A la media hora ya había un ejército de militantes del peronismo Repartiendo folletos, tratando de convencer Bueno, eso nosotros no lo hicimos Pero y ustedes no solamente no lo hicieron Sieron que no supieron contrarrestar la política del oficialismo Sí, sí, creíamos que con la figura de Rodrigo ganábamos Creíamos que con las propuestas que Rodrigo había hecho La verdad que hizo un enorme esfuerzo en la campaña 60 propuestas, una por día Generó ideas muy importantes Que creo que nosotros las tenemos que discutir Como el traslado de la policía a la ciudad de Córdoba Que me parece que sería muy importante Más allá de esa que fue una medida y una propuesta Entre comillas y que se entienda bien Marquetinera, digamos Que impactó mucho en la gente De las otras, la gente no tuvo demasiada información Me parece también que hoy es como que ha perdido valor la propuesta Y la gente se lleva más por el brochazo de alguna idea Que pueda generar alguno de los candidatos Si uno escuchaba las propuestas del peronismo No había ninguna Era todo crítica si lo que decíamos nosotros Pero había gestión Poca, mala, buena, mucha No sé, cada uno califica como cree Sí, el mismo Rodrigo le había puesto un 6 a la gestión de la ciudad de Córdoba Yo coincido con ese número Me parece que obviamente que se han hecho cosas en la municipalidad Y hay que reconocérselas Nosotros intentamos demostrar Qué es lo que había O qué faltaba para mejorar la ciudad Qué aporte le podíamos hacer nosotros Bueno, no nos acompañaron los cordobeses ¿Le faltó liderazgo de Lóredo? No, no, me parece Yo las responsabilidades no las pongo tanto en él Sino en la... Ni siquiera hablo de la coalición El radicalismo no estuvo a la altura de las circunstancias Respecto a la militancia que teníamos que tener nosotros Ahí va a coincidir con Prunotto Claro, pero yo lo que digo El radicalismo Yo no sé cómo se puede cambiar de ideas de la noche a la mañana Nosotros estamos en contra Nosotros estamos a favor del 82% móvil Lo vamos a plantear en la legislatura Y vamos a ver qué dice Miren, Prunotto, de eso Que ella estaba de acuerdo Hasta que fue candidata a vicegobernadora Nosotros criticamos severamente el marketing Que hace el gobierno provincial Y ella lo ha criticado en todos los plenarios del radicalismo Permanentemente hasta que fue elegida vicegobernadora Nosotros criticamos severamente Y ella también lo que pasó en el neonatal Con la muerte de los bebés Que fue un descontrol absoluto Y el gobierno intentó taparlo Y ella no dice nada después que fue vicegobernadora La realidad demostró Pregunto, no es una afirmación a mía Pero demostró que fue desacertada la decisión De separar a Luis Juez de Rodrigo No sé, eso lo vamos a analizar más adelante Nosotros tampoco Tampoco cuando analizamos los hondios de opinión Tampoco teníamos un candidato intendente Que pudiera afrontar la elección En una circunstancia Con un gobierno que tenía un 6 Que no era un 2, ni un 3, ni un 4 Nosotros teníamos que enfrentar esa elección De manera competitiva Entonces en su momento Resolvimos que Rodrigo vaya al candidato intendente No sé, lo vamos a discutir más adelante Por supuesto Pero estamos conformes con la elección Que hicimos en la provincia Gran elección Ganamos en 13 departamentos Ganamos en la lista de legisladores provinciales Ganamos en el tribunal de cuentas E hicimos Sacamos 40 puntos en la elección de la ciudad No alcanzó Pero Rodrigo es un gran dirigente Y seguramente va a liderar las batallas que ven Se viene una época difícil en la legislatura Diferente Vos recién lo decías Vas a ser parte de esa legislatura ¿Cómo imaginas la negociación política ahí? Nosotros primero hemos hecho un compromiso De que no vamos a poner ningún palo en la rueda A la gestión de Martín Llargiora Y que vamos a facilitar muchas veces el diálogo Para que puedan aprobar leyes Que ellos crean fundamentales Lo que sí vamos a hacer también Es plantear la agenda de la campaña Nosotros vamos a insistir en el 82% móvil Vamos a insistir en la posibilidad de que la policía pase Que se haga una descentralización administrativa De la policía en la ciudad Vamos a insistir en cuestiones que tienen que En una recomposición salarial para nuestros docentes Por ejemplo Para los sectores de la salud Esas cosas las vamos a plantear Y lo que sí va a ser una Me parece una legislatura que va a dar Un vuelco a lo que ha sido hasta ahora Nosotros hoy en la legislatura actual No se discute ningún proyecto Que presente la oposición Ni siquiera en las comisiones Acá vamos a insistir en que las comisiones Haya mayoría de la oposición En algunas que las presida A la mitad por lo menos La dirigente de la oposición también Porque no vamos a poner palo en la rueda Para nada Pero vamos a generar una discusión Y un control en la legislatura Distinto al que tenemos en la actualidad Está bien ¿Es posible armar un interbloque opositor Que sea mayoría en esa legislatura? Lo estamos discutiendo Si nos vamos a plantar Con los 33 legisladores O si efectivamente Vamos a hacer división Por cada una de las fuerzas Que integra junto por el cambio Con un interbloque Lo que sí No hay ninguna posibilidad Que ninguno de los 33 Salga de ese bloque Hemos hecho un compromiso Hemos hecho un acuerdo Vamos a estar a la altura De las circunstancias La sociedad Me parece que ha visto Con buenos ojos Este equilibrio Que va a haber en la legislatura Y nosotros por supuesto Que no podemos defraudar Los legisladores Que quedan afuera Digamos Los que son de los partidos minoritarios Que lograron una banca ¿Cómo va a ser esa relación? Porque todo el mundo Posa su mirada sobre eso ¿No? Todo el mundo de la política Va a ser Va a ser muy importante Y va a ser también De búsqueda de consenso Yo por ejemplo Tengo una muy buena relación Con Luciano Echevarria Y hemos firmado muchas veces Proyectos en conjunto Yo estoy seguro Que si nosotros Le planteamos la necesidad De volver al 82% móvil Va a estar de acuerdo Con el bloque De encuentro vecinal Nosotros hemos funcionado Estos cuatro años Casi mirándonos de reojo Y votando prácticamente Las mismas cosas Con lo cual Entiendo que va a seguir Siendo la misma Bueno Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué encuentro vecinal No fue socio Político De Juntos por el Cambio? Todavía nos preguntamos eso Pero Lo hablamos Lo discutimos Lo hablamos con Aurelio Yo hablé Días antes De que cierren las alianzas Con Aurelio Estuvimos hablando Una hora y media Y no nos pudimos Poner de acuerdo Él creía Que cumplía Un rol de equilibrio Y también planteaba Que muchas veces Que no quería votar De gente Que no quería votar Lo juez Ni a Jar Jora Iban a terminar votándolo a él Pero bueno Finalmente no lo votaron No lo votaron Y perdió una banca Retuvo él su voto Su voto Histórico Y perdieron un legislador Y perdieron un legislador Tuvo menos votos Que en otras ocasiones Realmente Bueno ¿Qué se viene A nivel Nacional Ahora? ¿No? ¿Qué momento? Yo estoy Yo estoy Muy convencido De que la gente Va a votar Terminar con la grieta Con los problemas Entre nosotros Con las discusiones Altizonantes Con las discusiones De la política Que no Que no llevan Soluciones Por eso Estoy convencido Que con la capacidad De gestión Que tiene Rodríguez Larreta Y Gerardo Morales Van a terminar siendo El presidente Y vice De la Argentina Dante Ha sido un placer Tenerte en el programa Gracias Muchísimas gracias Gracias Gente nos vamos A una nueva pausa Enseguida volvemos Gracias 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 Gracias